de los personajes del año. Lo adelantamos en titulares, la NASA dio a conocer un importante descubrimiento que viene a revolucionar el trabajo en la búsqueda de vida extraterrestre. ¿De qué se trata? Pamela Araya nos cuenta más. Esta estación mundial causó el anuncio de la NASA. El jueves 2 de diciembre daría a conocer un descubrimiento astrobiológico de gran impacto. Incluso se especuló con la confirmación de vida extraterrestre. El momento llegó y la pregunta de si existe vida en otros planetas no se respondió porque el hallazgo fue hecho aquí, en la Tierra. Se reveló la existencia de una bacteria capaz de vivir con arsénico, es decir, una nueva forma de vida. Hasta antes del anuncio para que algo se considerara vivo tenía que incluir seis elementos en su estructura, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo, este último clave para el desarrollo de la vida. Sin embargo, el microbio incorpora, en vez del fósforo, el arsénico, altamente tóxico. Descubrimos un organismo que puede sustituir un elemento por otro en sus moléculas. La cepa de esta bacteria se encontró en el lago Mono, de California. Fue tratada en un laboratorio, sometida a una dieta pobre en fósforo y alta en arsénico. Cuando los investigadores quitaron el fósforo, estos microbios siguieron creciendo gracias al arsénico. Un descubrimiento que marca una nueva etapa en la astrobiología y que ahora se podrá investigar en esos planetas que se les consideraba incapaces de generar vida. Esto abre nuevas posibilidades. Resolvió el desafío de encontrar vida en un ambiente muy distinto al que conocíamos. ¿Qué otras cosas nos podemos preguntar? Esto nos dirá mucho sobre la vida en la Tierra y también sobre la vida que algún día encontraremos afuera. Respecto de la exploración espacial, esto es muy interesante porque implica que todavía no sabemos todo lo que necesitamos acerca de las condiciones esenciales para sustentar la vida. En términos de vida en otros planetas, el arsénico quizás no sea uno de los elementos esenciales, pero también puede ser que sea uno de tantos elementos que sí sustentan la vida. El arsénico puede estar presente en diferentes organismos, una búsqueda que emprenderán ahora en la NASA, pero que requerirá del trabajo de diferentes áreas. El desafío es encontrar algo significativamente distinto de la vida como la conocemos actualmente. Creo que es una estrategia que debe apoyar la comunidad científica, que es posible tomar medidas que hagan razonable hacer contacto con el medio ambiente y no centrarse en moléculas específicas. En Chile también miraron con sorpresa el descubrimiento de la bacteria. Andrés Vega, doctor en química de la Universidad Andrés Bello, fue cauteloso al momento de hablar del real significado del hallazgo. La verdad es que muchas veces anuncios que se consideran muy espectaculares o muy revolucionarios, la verdad es que con el tiempo van tomando perspectivas y finalmente no lo son tantos. Ahora, yo considero que es algo, digamos, importante en el sentido que te mencionaba, digamos, que te invita a buscar donde no lo habías hecho y cosas que no habías buscado. O cabe la posibilidad de imaginarse otros microorganismos que vivan en otras condiciones que hoy día se consideran imposibles, digamos, y que finalmente puedan existir. O sea, la puerta está abierta. A raíz de la existencia de esta bacteria habrá que empezar de nuevo las investigaciones y partir por uno de nuestros vecinos, el planeta Marte, con altas concentraciones de arsénico. En una de esas la ciencia ficción no estaba tan equivocada. Vamos a...